El Partido Popular demanda subvenciones en materia turística para Chiclana. Cree que el destino es magnífico, pero ya necesita ir renovando sus infraestructuras y su oferta complementaria de ocio. Y eso dicen que no han sabido ver instalaciones deportivas tan señeras como el Real Club Golf Novos Antipetri, que acaba de cumplir sus 25 años y que ha apostado por renovarse. También lo han hecho los hoteles de la zona de la costa, hasta el punto de haber conseguido la calificación de cinco estrellas. Es por ello que el PP propone que se hagan estas inversiones en dos sentidos. Uno, en infraestructuras. Necesitamos renovar el mobiliario urbano en la zona de La Barrosa, en la zona de Novos. Necesitamos renovar los accesos. Algunos hay que fabricarlos, no se puede estar con los mismos accesos de hace 25 años. Cada vez se quiere más comodidad. Y los accesos a la zona turística de Chiclana se han quedado ya obsoletos y pequeños. Prueba de ello es las caravanas que vemos todos los días. A esto pide que se sumen nuevas depuradoras que soporten la importante presencia de turistas en época vacacional y que el destino turístico se acompañe con la instalación de una señalización más clara para que el visitante sepa llegar con claridad hasta los hoteles. Lechuga también opina que el destino Chiclana ya es maduro y por tanto necesita sorprender al visitante y ofrecerle cosas nuevas en una renovada oferta complementaria de ocio. De una vez por todas lo que hay que trabajar es para que el centro de Chiclana, para que el centro histórico y también la oferta cultural de Chiclana sea atractivo para el turista, que el turista no se quede lavarrosa y acuda a Chiclana. Desde el Partido Popular creen que ha llegado el momento de innovar y actualizar Chiclana porque en los últimos años apenas se ha hecho nada en este sentido y temen que otros lugares vacacionales acaben por comerle la partida a nuestra localidad.